Saludos para la gente desde Zapopan TV, ánimo, saludos de la buena Eso, pues ahí está compadre, la gente bien contenta, de eso se trata Si me permites yo te voy a regalar una, mira De parte de tu amigo y servidor Adrián Rodríguez y de parte de toda la gente desde Zapopan TV Regálanos un saludo para la gente desde Zapopan TV Gracias Gracias Y bueno pues amigos, aquí andamos amigos de Zapopan TV Y pues como ven, esta noche no vamos a perder la oportunidad de seguir las tradiciones al 100% Y déjenme decirles, para los que no saben, que una tradición es que las chicas caminan alrededor del kiosco Aquí alrededor de la plaza principal Y por ahí los caballeros les ponen confeti, les dan flores Y cuenta la leyenda, que si una de ellas te acepta la flor Pues en una de esas y te acepta unos tacos, pero aquí mi compa Charlie nos va a platicar un poquito más de esta tradición A ver compa Charlie, platícale a la gente, cómo está esta onda aquí en Jalostotitlán Pues que te puedo decir amigo Adrián, que aquí las mujeres, si les gustan a los muchachos, les regalan una florecita y a dar la vuelta con ellos Así es de que esa tradición es apta para que si no tienen novio o novio, pues yo creo que puede ser aquí la solución o no compa Charlie Claro que sí, que se vengan aquí a dar la vuelta, hay muchas muchachas guapas ¿Y qué onda, ya le echaste el ojo a alguna compa Charlie? Claro que sí, no nomás a una, dos, tres Pues déjenme decirles que yo también, ¿qué te parece compa Charlie? Si vamos a comprar unas florecitas y aquí documentamos, a ver si nos aceptan por ahí la florecita y después los tacos, ¿qué te parece a vos? Está muy bien A ver por los invitados para que nos acompañen y sean testigos de esta bonita hazaña desde Jalostotitlán, Carnaval 2022 ¡Vámonos! ¡Vámonos! Y bueno pues mis amigos, ya me encuentro aquí ¿Cómo se ven ustedes amigos? Don Robert, Aguascalientes, Aguascalientes Eso es, aquí estoy en el negocio del señor Roberto Don Robert Don Robert ¿Y qué onda Don Robert? ¿Cómo va la venta? ¿Ahí va más o menos? Aquí más o menos se vende aquí, se vende muchas ruedas para las muchachonas Aquí vende por qué ha dicho ya el domingo, aquí estamos siempre Excelente, pues nosotros vamos a comprarle unas rosas porque queremos regalárselas por ahí a algunas muchachonas guapetonas porque aquí es la tradición, ¿verdad? Esta es la tradición aquí de Jalostotitlán, aquí me ganan muchas flores Véjense amigos, aquí estamos en Jalostitlán Un saludo para todos los de Aguascalientes y de aquí aquí en Jalostitlán, Jalisco Es la tradición de las flores aquí en Jalostitlán Así es, saludos desde Jalostitlán para todo el mundo, ¿verdad? Saludos exactamente para todo el mundo Arriba Aguascalientes y Jalostitlán Y arriba México, señores Y arriba México, señores Vengan a ver las muchachas muy bonitas Eso, esa es la actitud, señores La actitud positiva Porque hoy más que nunca necesitamos actitud positiva, ¿verdad, Don Robert? Claro que sí, aquí estamos A ver, Don Robert Yo quiero que me dé tres rosas de las más bonitas porque quiero regalarlas ahorita A ver, a ver, a ver cuáles, cuáles A ver Ahí están Vénganse al puesto de Don Robert Y adquieran sus rosas Para que se las regalen A las muchachas bonitas Aquí en Jalostitlán 20-22 Ahí están Oye, Don Robert ¿Y qué onda? ¿Qué me recomienda que les diga a las muchachas Cuando se las voy a regalar? A ver Aquí la tradición para las mueres Son las muchachanas Y si se las receta Ya se les invita a dar la vuelta Ya ustedes saben lo que ahí se carga Oye, Don Robert Y ya entrando en confianza Recomiéndanme un bonito piropo Para la hora que las voy a regalar Se les dice, muchachas Son aquí unas ricas hermosas Pero es para ti Especialmente para ti Aquí hay muchas mujeres muy bonitas Es el mejor estado de Jalisco Para mujeres, puestas y hermosas Aquí la tradición de regalar flores A ver, a la baroncita de Jalisco Ahí están Pues ya tengo mis flores Ya tengo unos tips aquí de Don Robert Y pues aquí una actitud positiva Un saludo para toda la banda Un saludo para toda la banda De aquí de Jalocitral Y arriba Jalocitral Jalisco Y todo el mundo Arriba Los Calientes Y Jalocitral Jalisco Ánimo Y un saludito positivo Para todos Para que no se acuita nadie Así es cierto Un saludo para todos Los de aquí Los de aquí de afuera Y ánimo Y vengan aquí bajados Para visitar la feria Que se pone muy bonita cada año Hay mucha gente Y ánimo aquí en la audición de regalar flores Ánimo Pues yo me voy con mis flores Y pues a ver si En nuestra conquista Una muchachona aquí esta noche Acompáñenme Ánimo Ánimo Y bueno mis amigos Pues aquí seguimos Y yo ya estoy más que listo Miren aquí con Mis rosas Mis florecitas Y ahorita vamos a ir a buscar A ver A quien se las vamos a regalar A ver si Nos aceptan Una rosita Una rosa Y pues con una suerte Nos aceptan Hasta unos tacos Así es de que Bueno vos Acompáñenos Y sean testigos De esta bonita tradición De esta bonita hazaña Desde aquí Desde Jalocitral 2022 Desde el mero corazón De Los Altos de Jalisco Desde el mero corazón De Jalisco Jalisco es México señores Y que viva México Y sus tradiciones Ánimo Pura actitud positiva Y bueno pues amigos Aquí seguimos Buscando A quien Entregarles unas Lindas rosas Y a lo que veo Está dura la competencia Por aquí andan Unos compadres también Bien armados Con sus rosas Con su ramo de rosas Aquí mi compa ¿Qué onda? Ya ¿Cuántas rosas has regalado Compadre? No Todavía ni una Pero Ahorita un ratito Primero una chelita Para agarrar valor ¿Verdad? Sí Ánimo Pues yo vengo aquí Detrás de una Linda muchachita Hola amiga Disculpa Me permite regalarte Una florecita Y aprovechamos Para mostrarle A la gente Desde Zapopan Te ven Las tradiciones De aquí Mira Nos regalas tu nombre Por favor Ceci ¿Cuál es tu nombre? Perdón Ceci Ceci ¿De dónde eres? Ceci De Pegueros ¿De dónde? De Pegueros Pegueros Muy cerca de aquí ¿Verdad? Regalarnos un saludo Para la gente Desde Zapopan Te ven Gracias 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 Pues ahí está Mis amigos Nuestra amiga Pues ahora sí que bien contenta Ánimo Compadre Saludos Eso es todo ¿Dónde eres? Zapopan Te ven Desde Zapopan Te ven Saludos Ánimo Aquí vamos Pura gente De Cañuelas De Obregón Arriba La gente De Zapopan Eso compadre Pues ahí está La actitud positiva Hola ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cuál es su nombre? Cristina Zaira Cristina Juanita Juanita ¿Y qué onda? ¿Se vinieron En familia En amigas? ¿Qué onda? Amigas Saludos A la gente De Jalisco Y todo México Y todo el mundo Saludos a Jalisco A México Y a todo el mundo ¿Ustedes de dónde son? De aquí Saludos a Jalisco Ahí están Y qué bueno Que este año Ya se empieza a reactivar Poco a poquito Todo, ¿verdad? Sí Todo se va componiendo Con la bendición de Dios Así es Un saludo positivo Para toda la racita Ay no Ya Mucho ánimo Y mucho positivismo Para todo el mundo Ánimo Pura fiesta Bueno Que se sigan divirtiendo Hasta luego Pues ahí están mis amigos Aquí seguimos Vamos a seguir buscando Hermosas mujeres Que hermosas son todas Siempre lo hemos dicho Aquí en Desde Zapopan TV Admiramos mucho a la mujer La respetamos La dignificamos Y bueno Aquí estamos En pro de las tradiciones Y vamos a regalar Más rosas Aprovechando que estamos aquí Hola que tal amigas Que onda Este Están vendiendo flores O ya les regalaron Todas esas No No se crean No se crean Veo que Traen todo el pegue Esta noche ¿Verdad? Regálen Por favor regálenos Su nombre Para la gente Desde Zapopan ¿Cómo se llama usted? Yo me llamo Fátima Fátima ¿Y usted cómo se llama? Mariana ¿Cómo perdón? Mariana Mariana Bueno pues Por favor Dele un consejito Un saludito positivo Para la gente De todo Jalisco Todo México Y todo el mundo Porque sabemos que Esto es parte de las tradiciones De aquí de Jalostotitlán Y pues yo creo que Hay que ayudar Para que siga ¿No? Sí claro Que siga la tradición Y que todo el mundo Venga porque está Wow Así es Oye y que onda Este ya veo que ya te Ya te dieron muchas flores Que onda ¿Tú ya le echaste el ojito A alguno por ahí o no? No Todavía no llega el indicado Todavía no Entonces Hasta que llegue el indicado Vamos a recolectar Más flores ¿Verdad? Bueno mira Si me permites Yo te voy a regalar una Mira Ah muchas gracias De parte De tu amigo y servidor A Diana Rodríguez Y de parte De toda la gente Desde Zapopal TV Y te invito Para que nos sigas Para que compartas Este video ¿Sale? Claro que sí Que Diosito te bendiga Y pues a seguirse divirtiendo Nos vemos Bye Pues ahí están mis amigos Las muchachitas Los caballeros En un ambiente familiar Aquí en el corazón De Los Altos de Jalisco El corazón de Jalisco El corazón de México Señores Y bueno pues Que viva México Que viva nuestras tradiciones Que viva la alegría Señores Salud Y militas bendiciones Para todos Si ya lo saben Hay que ponernos En modo positivo Hay que vibrar Al millón Compadre Para que se Siga componiendo Todo esto Porque Todo Todo va a ser Mejor cada día Así es de que Bueno Seguimos desde aquí Sus amigos Desde Zapopan TV Sus amigos Servidor Arian Rodríguez Ánimo Pura actitud positiva Compadre Y bueno pues Mis amigos Pues ahí quedó Reto cumplido Ánimo Ánimo Saludos Saludos Pura actitud positiva Saludos Para la gente Desde Zapopan TV Ánimo Saludos Pues ahí está Compadre La gente bien contenta De eso se trata Aquí en Desde Zapopan TV Ya lo hemos dicho Hay que ponernos En modo positivo Pura actitud positiva Y bueno pues Quisimos hacer este video Para compartirles Un poquito Pues de las tradiciones De aquí de Jalisco Las tradiciones De Jalostotitlán Las tradiciones De México Ya sabemos Que México Es tradiciones México es cultura México es pura alegría Señores Pues hay que seguir así Hay que seguir vibrando En lo más alto Salud Infinitas bendiciones Para todos Hay que ponernos En el chip En modo positivo En desde Zapopan Desde Zapopan TV Y bueno pues Los invito Para que Nos ayuden Compartir nuestros videos Ya lo saben Sugierannos Déjenos sus comentarios Y pues aquí seguimos Desde el corazón De los saltos Jalostotitlán En el carnaval 2022 Vamos a estarles Compartiendo muchos aspectos Muchos videos Así es de que Estén pendientes Ya lo saben Estamos en nuestro canal De YouTube En Facebook Instagram Y todas las redes sociales Esto es Desde Zapopan TV Ánimo Pura actitud positiva Señores Ánimo Ánimo